hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tenemos hoy la prueba en campo de las new balance furón b6 plus un zapato espectacular en términos generales yo creo que por fin new balance se mete de lleno a pelearle a nike a pelearle a adidas a pelearle a puma y lo hace con un zapato que es maravilloso en todo sentido este es el típico zapato que cuando tú te lo pones por primera vez se percibe muy apretado se percibe muy ajustada la horma pero pasa media hora una hora dos horas un partido dos partidos y cada vez van amoldando mejor termina siendo prácticamente un zapato hecho a tu medida están fabricados 100% en it pero no es un elástico no es el típico zapato súper súper elástico es un hit un poquito más rígido pero que si va cediendo yo estoy seguro que en toda esta parte sucede lo mismo que tú ves acá cuando se estira un poquito no es una fibra que regrese de inmediato a su posición sino va manteniendo o se va adaptando más bien a la forma que tiene el pie entonces eso provoca que este zapato después de que ya lo has usado bastante realmente amolda de lo lindo y te dan unas ganas brutales de usarlos a cada rato además de eso son muy ligeros es un zapato que no pesa prácticamente nada la suela pues new balance le apostó a ir a la segura muchos dirán que le copió a nike que le copió unas mercurial puede ser que sí pero se fueron a la segura o sea es una suela que tiene mucha garantía ve el nivel de soporte además de eso es una suela pues bastante suavecita bastante ligera y que tiene muy buena atracción además esto te funciona en sintético en natural sin ningún problema en este sentido es espectacular la atracción que te da y agrégale a eso el buen ajuste que te da el upper pues tienes una bota espectacular este no sería un zapato para gente que tenga empeine alto o pies anchos yo creo que no te van a funcionar new balance vende unas versiones que ellos llaman white o versiones anchas creo que es la única marca en el mundo que hace esto si tú vives en eeuu las puedes conseguir fácilmente te dan la opción en la página web del fabricante de pedir la versión estándar que es esta o pedir la versión ancha yo no sé o no tengo conocimiento de otra marca que te ofrezca eso new balance lo hace y repito si eres de eeuu fácilmente las puedes conseguir fuera de eeuu va a ser complicado que consigas las versiones anchas y repito si tú tienes los pies un poquito anchos o el empeine alto esto no te va a funcionar ni siquiera te van a entrar vas a tener que recurrir a pedir media talla extra y de la puntera te van a resultar bastante alargadas estas son 29 la talla que yo habitualmente uso y me quedan perfectas pero como si las hubieran hecho a mi medida no las siento apretadas no me aprietan tampoco en la punta en general parece repito que las hicieron a mi medida en ese sentido son comodísimas qué ventajas tienes con un zapato con estas características pues primero la precisión en los toques o sea es hermoso donde tú quieras poner el balón ahí va a ir es brutal o sea no estoy diciendo que con esto ya le vas a pegar bien al balón pero si ya tienes cierto talento esto te permite mucha precisión porque es la sensibilidad más pura que tú puedas experimentar lo único que separa tu pie del balón es esta capita o esta microfibra este pedazo de nid este upper tremendamente ligerito es lo único que te aporta esa separación entre el balón y tu pie esto tiene bastante textura tiene bastante grip es una cobertura sintética que las impermeabiliza pero te permite eso mucha precisión al momento de patear fuera de eso es un zapato que también pues le va a faltar un poquito de armado los pisotones los vas a sentir cuando le pegues fuerte al balón también lo vas a sentir no tanto como pasa con otros zapatos se siente menos el balón que con una superfly que con una vapor que con una puma ultra este es un upper un poquito distinto tiene otro acabado texturizado que le da pues una sensación como de bota de hace 4 o 5 años de que tú estuvieras usando una de las primeras superfly de hilo o de que estuvieras usando una de las primeras vapor de hilo más o menos así se aprecia pero mucho más suave no es ese típico upper un tanto rígido con esas coberturas sintéticas que introdujo por primera vez adidas con las botas de prynet o nike con las botas de flyknit no es tan así es un zapato más suave pero se siente más o menos así como una bota de hace 4 o 5 años en general yo creo que new balance le apostó a esos conceptos que le habían funcionado a otras marcas lo adaptó para una bota de su estilo para una bota de su marca y le salió perfecto porque este es un zapato tremendo yo les podría decir simplemente que este zapato lo puedes colocar perfectamente en el primer lugar como la mejor bota de velocidad del momento y si tienes que hacer un top 10 de los mejores zapatos de fútbol este va a estar entre los mejores tres de ese nivel es este producto yo creo que sigue quedando un poco por debajo de la espuma ultra por calidad de materiales en general me parece que la puma ultra lo supera es una opinión muy personal pero si alguien me dice a mí me gusta más la new balance que la puma ultra yo perfectamente le doy la razón porque he probado ambas y yo sé que no está tan lejano yo creo que hoy por hoy si están por encima de unas vapor están por encima de una super fly están por encima perfectamente de unas adidas speed flow yo creo que ya con marcas como misuno que tiene sus neo 3 beta ya queda también por debajo en calidad de materiales comparando calidad de materiales entre puma misuno y new balance sale perdiendo new balance pero si la vas a poner a competir con botas que tienen más o menos el mismo tipo de material me refiero obviamente a la super fly a la vapor o incluso a las speed flow ahí si sale ganando esta new balance es una bota tremenda aquí lo único reto es que tú te atrevas a traer esto en los pies que dejes de lado ese gusto por puma por adidas por traer un escucha aquí y si tú te atreves a usar unas new balance realmente vas a estar fascinado esta es una bota que si aquí tuviera un escucha sería de las mejores vapor de todos los tiempos como es una bota new balance mucha gente no la ve a nivel profesional o no la ve tanto porque estas las usa sadio mané las usa sterling en méxico las utiliza zendejas este futbolista de la américa recientemente convocado a selección nacional pero no tiene tanta presencia por ello es que mucha gente no las conoce o prefiere usar algo que habitualmente usa messi o cristiano ronaldo o mbappé y no tanto una bota que no usan futbolistas tan populares o que prácticamente nadie usa pero si tú superas eso si te olvidas de todo eso esta es de las mejores botas que tú podrías comprar si tengo que darles una recomendación con respecto a la elección de las tallas yo les sugiero que las pidan en la talla que habitualmente utilicen en new balance si nunca han usado una new balance esta horma es bastante similar a una mercurial bay por 11 es decir es una bota bien ajustadita bien pegadita al pie esta no es de tejín pero más o menos así se percibe es un poco engañosa repito en los primeros usos quizá te parezca demasiado apretada pero conforme la utilices va a ir cediendo y va a moldar perfecto si puedes conseguir la versión ancha pues es otra historia pero repito yo probé la versión estándar y a mí me parece que a gente con pies anchos con empeine alto esto no les va a funcionar para mí es una bota espectacular simplemente pues está ese puntito de una horma diseñada para gente con pies normales gente con pies finitos son súper ligeras excelentes sensaciones de golpeo buena durabilidad en términos generales a mí me encantó esta new balance furón b6 plus me parece un modelo espectacular pronto viene ya la nueva furón pero este es un modelo que yo si compraría lo conservaría y de colección o para tener varios pares de estas porque es un zapato espectacular simplemente lo que le falta esto es ser más popular más conocida pero es de lo mejor que hay hoy en día simplemente eso les podría decir sobre este zapato se lo recomiendo ampliamente si las pueden comprar si las pueden conseguir son más baratas obviamente que unas nike que unas adidas se van dando en precios con una espuma pero súper recomendables la verdad es que son tremendas a mí me encantaron espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en otro que nos vemos en el próximo video en el próximo video y y y y y